Muy bien, sacando a los brasileños que han tenido ocho medallas, tienen ocho medallas en estos Juegos, los colombianos, si hablamos de América del Sur, es la nación que más metales ha cosechado hasta aquí en Londres 2012. Y atención, cuatro medallas, ¿no? Sí, de hecho, Pablo, es la mejor producción en la historia de los Juegos Olímpicos de la delegación colombiana, que en este caso incluye tres plateadas y una de las dos. Exactamente. Hasta el momento. Hasta el momento, porque habrá una participante en las próximas horas, ¿qué promete? ¿Qué promete medallas? Ni más ni menos que la abanderada de la delegación colombiana. Mariana Pajón tiene 20 años, ganó todo a nivel sudamericano y continental, y por supuesto está ante la chance cierta de agregar una medalla más a esta colección colombiana. Debutó BMX en Beijing, Pablo, ella no pudo participar porque era menor de edad, pero ahora con todos sus pergaminos, bueno, promete, ¿no? Y Colombia está atento a la producción, lo que va a suceder mañana, por supuesto, se va a poder ver por ESPN. Lo decía Ramiro, ganó todo a nivel sudamericano, a nivel continente, todo, bueno, también a nivel mundial. 13 victorias en diferentes etapas de la Copa del Mundo. Todos la acreditan como gran favorita, como gran candidata. Colombia desde 1972, que no vivía una participación olímpica semejante. En aquellos Juegos de Múnich habían sido tres medallas, aquí van cuatro, y están pensando en la quinta porque están pensando que Mariana Pajón lo puede hacer. Y compartimos estas horas previas antes de saltar a la pista de bicicross con la propia Mariana. Desde ya Londres, 2012, ha sido la mejor presentación de Colombia en toda su historia olímpica, logrando cuatro medallas. Pero todavía la delegación tricolor quiere algo más, obviamente, cerrar con broche de oro. Y eso es lo que espera Mariana Pajón, la 14 veces campeona mundial. Y ESPN estuvo con ella en la previa de ese día tan soñado por la antioqueña. Estoy muy emocionada, muy orgullosa, feliz de estar aquí, es un sueño hecho realidad. Ahora vamos a hacer lo mejor posible en la carrera. Bueno, y ya te instalaste obviamente en Londres, estuviste en la inauguración una semana por fuera en Francia y ya estás ahora ya instalada. Sí, ya estamos en la Villa Olímpica compartiendo con los otros deportistas, es súper lindo, es un ambiente que es muy agradable, es un sueño, todo lo que rodea los Juegos Olímpicos es muy lindo. En Beijing estuviste como invitada, porque la edad no te daba para poder estar compitiendo, así que me imagino las ganas que tenían, pues eran cuatro años y hoy ya que queda solamente un día, me imagino que estás contando ya las horas. Sí, fueron sueños desde muy pequeña, ahora después del Biciclofe Olímpico, hace cuatro años no pude estar, pero ahora ya estoy aquí, ya es un sueño hecho realidad, como te decía, y feliz, muy orgullosa. Un contrato hiciste hace varios años, no solamente con Colombia, ni con algún equipo en especial, sino que hiciste un contrato contigo misma, ¿qué decían las cláusulas? Bueno, esa cláusula era primero disfrutarlo, segundo hacer lo mejor posible, otra cosa era ser muy fuerte mentalmente y físicamente y siempre darlo todo en la pista, eso es lo que voy a hacer aquí y no prometo medallas, sino hacer lo mejor posible y eso es lo que voy a hacer, yo estoy tranquila de que me preparé muy bien, faltará muchos Olímpicos más, pero vamos a empezar muy bien desde este. Bueno, hay muy buenas rivales, obviamente con ellas compites durante todos los mundiales, en donde ya eres muchas veces campeona 14, pero ¿la principal rival está en la pista o eres tú? Bueno, soy yo, la verdad, estoy aquí no para ganarle a las otras niñas, sino para ganar lo que yo ya he hecho, superar mis cosas, mis sueños, mis metas y obviamente hay que lograrlo, ganarme a mí y así le ganaré a cualquiera que esté al lado. Bueno, hoy estamos en la pista de BMX en Londres, pero hace muchísimos años, hace 16 años, cuando tenías 4 años empezaste en la pista de Belén, ¿te lo imaginabas que alguna vez esto iba a pasar? Bueno, me lo imaginaba con gimnasia, yo era también gimnasia, pero ahora pues el biciclose fue olímpico, lo que más me gusta, me dediqué solamente a biciclose y ahora estoy aquí, la verdad, desde muy pequeña quise ser campeona mundial, eso era lo que decía, pero ahora mi sueño es otro más grande. Sí, la pista es muy linda para verla, para montarla, es una pista larga, técnica, que tiene un túnel que nunca se había visto, es rápida, es un poquito de viento, pero para todas es igual, la verdad, los colombianos nos sentimos muy bien en ella y yo estoy feliz montando acá. La presión, cómo la manejas, porque también es complicado, obviamente ser favorita, las otras rivales también van a estar con los ojos puestos de Mariana, has hecho como un trabajo mental y todo esto, no solamente físico, me imagino. Claro que sí, el entrenamiento a la par de la parte física se trabaja mucho en la mente, nosotros entrenamos muchísimo y le dedicamos mucho tiempo a esto y estamos muy bien, no hay presiones, simplemente energía positiva, estos son mis primeros Juegos Olímpicos, vendrán muchos más, pero hay que pensar muy bien desde esta y disfrutarlo bastante. Y la bicicleta, ¿ya está lista? Ya está lista, es una bicicleta pintada de Colombia, muy linda, también igual que el casco. Ay, llano rosadita. Tiene su parte femenina, rosada, obviamente siempre tiene que tener algo rosado, pero esta vez estamos representando a Colombia y está pintada con los colores de Colombia.